Otro aguardiente que quiero tomar Por aquella ingrata que jugó conmigo Quiero brindar y brindar A su cruel infamia empiezo a darle olvido Entre copas viviré Y es que hoy la arranco de aquí de mi pecho Al recordar su traición Me embriago en licor y aumenta el despecho Al recordar su traición Me embriago en licor y aumenta el despecho Nunca intentes regresar Vaya tú y el otro sigan su camino Mientras me pierdo en licor A tu ingrato adiós quiero darle olvido Mientras me pierdo en licor A tu ingrato adiós quiero darle olvido Otro aguardiente que quiero tomar Por aquella ingrata que jugó conmigo Quiero brindar y brindar A su cruel infamia empiezo a darle olvido Entre copas viviré Y es que hoy la arranco de aquí de mi pecho Al recordar su traición Me embriago en licor y aumenta el despecho Al recordar su traición Al recordar su traición Me embriago en licor y aumenta el despecho Nunca intentes regresar Vaya tú y el otro sigan su camino Mientras me embriago en licor Mientras me pierdo en licor A tu ingrato adiós quiero darle olvido Mientras me pierdo en licor A tu ingrato adiós quiero darle olvido Mientras me pierdo en licor 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 Gracias.